Y la feria ex-colar que se inició en el mercado La Ramada se ha extendido también al mercado Los Pozos. Bueno, en primer lugar agradezco mucho la cobertura que tienen ustedes. Ustedes saben que nuestro querido alcalde, la arquitecta Sosa, ha creado este maravilloso mercado que es uno de los mejores de Latinoamérica. Y aquí nos encontramos en el nuevo mercado Los Pozos Modelo, que estamos sobre la avenida alemana. Y como han debido ver, los comerciantes de productos escolares, ya que el año escolar se nos avecina, tenemos acá las mejores ofertas en cuanto a precios, calidad y cantidad, como han debido ver. Entonces hago extensiva como subdirector del mercado Nuevo Los Pozos, de invitar a toda la población que vengan, consuman, como pueden ver, todos los productos que tenemos. Y les aseguro que son precios económicos, accesibles a todo bolsillo, y hay calidad, cantidad de primer nivel. O sea que quedan invitados a toda la población a visitarnos en nuestro hermoso mercado. ¿Cuántos son más o menos los comerciantes que están comercializando estos productos? Bueno, cálculo que son unos 100, 150 comerciantes que están comercializando solo el producto escolar. ¿Desde qué? ¿Alguna variedad de productos para que la población se... Tenemos todo lo que deseen, todo. Libros, cuadernos, mochilas, forros, ropa, etcétera, 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 etcétera. Hay todo. ¿Al por mayor y menor? Al por mayor y menor. Y sobre todo los precios son accesibles, como les digo, es competitivo ante cualquier otro centro comercial. ¿El horario de atención, doctor? Y estamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que aquí nos va a tener. Y invito nuevamente a la población, por favor, visítenos, así conocen este hermoso mercado. Y mantén el refresco gratis. Gracias.